Bienvenidos a Cruza de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre uno de los grandes muralistas mexicanos, Juano Gorman, está con nosotros el arquitecto José Ramón Calvo, un gran conocedor de su obra, que además es integrante de la Brigada para Ler en Libertad. José Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este Cruce de Palabras. Encantado, Luis. Tantas invitaciones que hemos tenido contigo. Es muy fácil aceptar una tuya. Encantado. Encantado. José Ramón, se cumplen 40 años de la muerte del muralista Juano Gorman. ¿Cómo le explicaría tú a quien no está familiarizado con el personaje? ¿Quién es? Guau. Es un personaje tan complejo y tan fascinante que me tomaría muchas horas. Tú mismo has estado en nuestras ferias hablando simplemente de la dimensión política y de la dimensión pictórica de Gorman y de eso puedes estar hablando horas y horas. Pero es un personaje, yo diría que la palabra, la primera palabra que se me ocurre para describirlo es la precocidad. Es increíblemente astuto y precoz. Entra a la Escuela Nacional de Arquitectura y a los 26 años, después de haber trabajado unos 3, 4 años con Carlos Obedontes de Santa Silia como estudiante, con ese dinero se construye unas primeras casas que son las primeras casas funcionalistas modernas de la México en 1229. Cuando hablas de funcionalismo, ¿a qué te refieres? ¿Cómo explicar también muy brevemente qué tipo de arquitectura es esta? Claro, es una influencia que viene de Europa, que viene primordialmente del empuje, en el caso específico de Gorman de Le Corbusier y de la publicación de sus artículos en un libro fundamental para los que estudiamos arquitectura que se llama Hacia una arquitectura, en la que postula, entre otras cosas, la idea de que la casa es una máquina, este lenguaje que viene de la revolución industrial y de tratar el hábitat, la casa, como un problema técnico, ingenierino. De hecho, por eso le gustaba a Gorman tanto esa, y decía que era precoz, porque todo esto en 1229, él no tiene acceso, no hay a Europa, no ha hablado con estos arquitectos que no han venido a México tampoco, esa influencia llega a través de revistas y periódicos, y los maestros que él tiene en la Escuela Nacional de Arquitectura no creen en este tipo de arquitectura, todavía están anclados en la, en el eclecticismo del siglo XIX, entonces es, o Gorman está solo en esto, y es increíble para mí como a partir de gente, de libros y revistas logra conectar con, no solo con la parte digamos visual de esta arquitectura, sino la entiende orgánicamente, la casa de Diego, por ejemplo, es un paseo arquitectónico. De Diego, de Diego Rivera, te refieres. Que era uno de los postulados más complejos de Le Corbusier, que solamente habiendo recorrido sus obras, lo podías entender, según yo. Yogorman no solo lo entendió, sino lo aplicó magistralmente. Estamos hablando, entonces, tú dices de un arquitecto precoz que incursiona en el mundo del funcionalismo, en la escuela del funcionalismo. ¿Cuándo es que él comienza a pintar? Pues también, inmediatamente en ese momento, ¿no? Cuando ese estudiante empieza a pintar, justamente en pulquerías, tú esto lo mencionaste a algunas de nuestras ferias y chequeé el dato y es completamente cierto. Un bar o una pulquería que se llama los fifís, son encargos que le empiezan a llegar como estudiante y, pues, él está estudiando arquitectura, pero ya está con estos impulsos de convertir. Yo lo interpreto como todavía no ha cerrado su estudio de arquitectura porque tiene una crisis poco después de, a los 36 años, o sea, tiene unos años heroicos increíbles donde hace estas casas, luego entra a la Secretaría de Educación Pública y hace esas míticas escuelas con un presupuesto limitadísimo y renuncia y cierra su taller, pero él, la pintura ya la tenía desde ese momento. Entonces, él está pintando y trabajando con la Vergonza Antasilia antes de construir esas primeras casas, ¿no? Y yo creo que con esta idea de, de qué podemos hacer con el muro para convertirlo en otra cosa, ¿no? En algo, en arquitectura. Tú dices, ahí hay una simbiosis entre el arquitecto y el pintor. Sí, claro. Que aparece, por ejemplo, muy claramente en el edificio de la biblioteca de la universidad, en donde, pues utilizando mosaico, ¿no? Hace grandes murales, pero integrado al edificio, no sabe uno separar una cosa de la otra. No sé si estarías de acuerdo con esto. Claro, pero eso viene, ya saltaste de 1929 a 1948, tuviste 20 años después y en esos 20 años, justamente, ayer hablaba con Alejandro Hernández, que es el editor de la revista Arquíme, y yo le preguntaba algo parecido a lo que acabas de comentar. ¿Tú qué pasó en esos 20 años entre la construcción de su casa Cueva, que es un manifiesto de arquitectura orgánica, que rompe completamente con esta arquitectura funcionalista de la que estamos hablando, y ese primer momento de los muros pintados. La casa de Diego y Frida, y esto yo no lo sabía, me lo dijo ayer Alejandro, el color es integral, está hecho al fresco. Esos rojos y azules, si ven las casas, la casa estudio de Diego y Frida, están en el aplanado, es decir, se puso, se encalaron esos muros y antes de que secara el aplanado se aplicó el color. Ahora que las remodelaron, aplicaron colores sobre el aplanado, sobre el fresco. Entonces ya desde ese momento está claro que la, el color y el muro para O'Gorman eran, eran, era una cosa integral. Estamos hablando, por supuesto, cuando hablas de Diego y Frida, de Diego Rivera y Frida Kahlo. Claro, por supuesto. Grandes amigos de O'Gorman, O'Gorman, ¿no? Con los que él convive y acompaña en sus aventuras políticas. Así es. Y de hecho, estas casas, la primera casa, O'Gorman compra dos terrenos que son canchas de tenis en la hacienda de San Ángel. Primero construye la casa de su padre y lleva a su amigo Diego, que ya lo conoce, y le enseña la casa y lo seduce con el discurso funcionalista. Y yo creo que sobre todo con la idea de que es una casa O'Gorman, ahí también ya veía su olvidario político, él decía que el obrero y el empresario los pasan por la misma puerta y la puerta debe ser igual y la casa debe ser, dentro de esta idea de que es una máquina, debe ser igual para todos, ¿no? Y esta idea a Diego Rivera le encanta y entonces O'Gorman le dice, pues tengo un terreno aquí al lado, aquí yo te hago la, yo te vendo el terreno a cambio de que me dejes hacer la casa, ¿no? Así es como un poco se gana el cliente y convence a Diego de hacer una segunda casa con la misma, este, con el mismo lenguaje funcional moderno, ¿no? Estamos hablando también de un gran muralista, opacado por los gigantes del muralismo que tenía a su lado, por el mismo Diego, por David Alfaro Siqueiros, por José Clemente Orozco, ¿qué balance harías tú de su obra como muralista, José Ramón? Pues mira, antes de llegar a los murales, bueno, están imbricados, es muy difícil separar la arquitectura de la pintura de O'Gorman, pero sí me gustaría mencionar que, ya dije que tienes esa primera etapa explosiva del 29 al 35, que pasa por estas casas funcionalistas, no solo de Diego y Frida, sino a un montón de eminencias de la época, les hace casas con esta, con este lenguaje y las escuelas, cierra su taller y entonces decide dedicarse por entero a la pintura y conoce al hijo de un millonario de Pittsburgh, Edgar Kaufman, que se está construyendo en esos años la casa más famosa del siglo XX, la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright. Entonces Kaufman, hijo, invita a O'Gorman a hacer un mural que finalmente no se hace a Pittsburgh, pero pasa seis meses O'Gorman en Pittsburgh y conoce la casa y entonces viene esta epifanía del funcionalismo, no es la vía, es la vía, es orgánica, es verde, es la arquitectura en relación con la naturaleza. Entonces él regresa y pinta el mural que tanto te gusta en Pátzcuaro, con la historia de los purépechas financiado por este millonario de Pittsburgh, y entonces empieza a, quiere regresar a la arquitectura, se compra un terreno en el Padergal y se construye, y cuando digo se construye es con sus propias manos, durante cuatro años, del 49, el 53, se construye la famosísima Casa Cueva, lo que ahora está en Bellas Artes, en una exposición que va a estar hasta febrero, con una maqueta extraordinaria que les recomiendo que vayan a ver, y durante cuatro años construye una casa con piedras de colores, con su mujer Helen, plantando plantas y haciendo un jardín, o sea, una cosa espectacular, lo que cambia los murales, y hablábamos de los muros, estos muros de la cueva, de piedra del Padergal, se empiezan a mezclar con las piedras de colores que estaba poniendo en Anahuacali, y en la biblioteca central de la nueva ciudad universitaria, que se estaba construyendo en esos años, y entonces todo cambia, porque aquí si ya la pintura y el muro se convierten prácticamente en la misma cosa. Su esposa Helen Fowler, o Borman, la acabas de mencionar, ella es escultora, una gran acualerista, autora de un libro hermosísimo sobre las orquídeas en México, que lo acompaña en muchas de estas aventuras, como nos acabas de explicar, en el caso de esta casa, en una cueva, en el Pedregal, que tiene un final trágico. Sí, así es, veinte años después, en el sesenta y nueve, o Borman, él en la autobiografía, lo que dice es que él quiere mandar a su hija Bonnie a estudiar a Estados Unidos, y necesita dinero, y entonces hace un acuerdo verbal con otro artista, con Helen Escobedo, que era escultora, y el acuerdo verbal es que pues él está comprando una casa que es una obra de arte, y que la va a conservar, pero de inmediato Helen Escobedo empieza a remodelarla hasta completamente destruirla, y eso en su momento, hace casi cincuenta años, fue denunciado por Matías Geritz, por todos sus amigos, por Max Cheto, pero la opinión mexicana estaba ya completamente desvinculada a estos temas, y desafortunadamente esa casa fue destruida, que es patrimonio arquitectónico del siglo XX. Regresemos a los murales, si te parece, murales que tienen un sentido pedagógico, que buscan educar al pueblo mexicano en su historia, en momentos claves de su epopeya como nación. ¿De dónde vienen estas ideas de Juan O'Gorman para hacer este tipo de pintura mural? Claramente de Diego Rivera, Diego Rivera es, a mis ojos, el gran promotor de la mexicanidad, de la mexicanidad vinculada con el pasado prehispánico, que era vilipendiado, ignorado, menos preciado. Rivera empieza a pintar esos murales en el de Fonso, luego en la Secretaría de Educación Pública, y O'Gorman, y Frida y O'Gorman lo conocen en ese momento y aprenden con él la técnica. Hay un libro fabuloso que justamente ahorita estoy rescatando del Colegio de México, se llama Sobre la encaustica y el fresco, que es un texto en el que O'Gorman explica al lujo de detalle la técnica, cómo preparaban los muros, cuántas capas, cuánto lo dejaban secar, de dónde aplicaban, de dónde sacaban los pigmentos, cómo los, en fin, fascinante. Es clarísimo que sin Rivera o O'Gorman no habría pintado murales, porque el otro maestro, esto lo cuentas tú muy bien, y también está en la autobiografía, es el Corsito, otro pintor del siglo XX mexicano, poco apreciado, que es un maestro del temple, y es el que le enseña a O'Gorman la técnica que aplica en su pintura de caballete, que es una técnica, para los que la conocen, muy complicada, muy lenta, porque se aplica con espátula, finísima, es una técnica, a mí me fascina, entonces, yo por ejemplo aprecio más la pintura de caballete de O'Gorman por su exquisitez, y los murales los veo más, como dices tú, en términos de identidad, de cómo, de la pedagogía y del rescate que hacen de las culturas originarias de México, como hizo Diego en el Palacio Nacional, y como hace O'Gorman en la biblioteca Gertrudis Bocanegra, en Tátzco, ¿no? Hace un momento hablábamos de su apuesta política, pero si te parece, antes de regresar, vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este Cruce de Palabras, conversando con el arquitecto José Ramón Calvo, él es integrante de la Brigada para Leer en Libertad, un gran conocedor de la obra de Juan O'Gorman, tanto de su obra arquitectónica, como de su pintura y de su vida. Antes del corte, adelantaba yo la pregunta sobre las aventuras políticas de O'Gorman al lado de Diego Rivera. ¿Cómo es que en el periodo en el que Diego Rivera se acerca a Trotsky y al trotskismo, O'Gorman de alguna manera también lo acompaña? ¿Cómo explicarnos esta trayectoria, José Ramón? Ahí sí, tengo que confesarme mi absoluta ignorancia, la dimensión política de O'Gorman se me escapa, soy un, debo reconocer, soy un mexicano con una idea confusa del siglo XX, confundo muchas cosas. Rivera, particularmente, me parece un personaje políticamente difícil de entender, ¿no? Y la izquierda mexicana de esos años, que empezó muy comunista en los veintes, el sindicato de pintores cuando estaba en San Diego Ponsor, se muta en muchísimos, y O'Gorman para mí es un personaje que se mantuvo un poco en las líneas, o sea, no se afilió a ningún partido, creo, hasta el frío, en los, hasta los setentas prácticamente, cuando ya era, cuando ya tenía setenta años, y lo que buscaba eran otras cosas. Sin embargo, si vemos su visión de la historia, ¿no?, que está plasmada en sus murales, es mucho una historia basada en el materialismo histórico, vemos a las clases sociales, este, a la lucha de esas clases sociales, los conflictos, el desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones que se establecen para producirlo en cada una de las etapas, o el mural de la independencia, por ejemplo, que está en el castillo de Chacutepec, o sea, hay como esta formación sólida en el mundo de lo que era el marxismo de la época, que también se plasma en parte en su arte, a lo mejor estoy esperando, no sé, tú qué pienses. Sí, claro, pero yo también creo que el, a diferencia de Rivera, que era mucho más pedagógico, los intereses de O'Gorman eran, 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 eran un poco más amplios en ese sentido, tú también lo has señalado muy bien en varias conferencias, lo recuerdo muy bien, porque tú además has escrito sobre el activismo ecológico, y señalaste en algunas de esas conferencias que O'Gorman, otra de sus precocidades fue adelantarse al movimiento ambientalista y ecologista, y vislumbrar la catástrofe a la que, en la que estamos, hoy estamos en una pandemia, que en muchos sentidos es producto de la industrialización y del mundo en el que vivimos, O'Gorman en 1940 ya lo veía, lo ves en su pintura de caballeta y lo ves en sus murales, sus paisajes que hacen el grueso de su obra, porque pintó retratos, pero sobre todo pintó paisajes, y en los murales, si pones atención en los paisajes, pues siempre vas a encontrar estos elementos que hablan de la degradación, o sea, sus primeros paisajes son bucólicos, recuerdos, acueductos, paisajes mexicanos, y se convierten en verdaderas pesadillas ya para los cuarentas y cincuentas, ya al final de su vida son monstruosidades, difícil describirlas, pero además los títulos son la destrucción del capitalismo, el cáncer de la humanidad, es tremenda, yo siento que en esos años finales O'Gorman trataba de exorcizar esa sensación de que no podía escapar, que la vida era demasiado, era abrumadora todo lo que veía, ¿no? Tú dices que prefieres sus lienzos y su pintura de caballete a sus murales, y dices, son como más precisos, más, dirías, más imaginativos, o cuáles serían tus argumentos para defender el tipo de producción. Es, o sea, aplicas un aplanado, tienes minutos para aplicar los colores y seguir con el siguiente pedazo, y no controlas, a mí siempre me ha parecido que la, incluso Rivera, tienen este problema para mí que es, el muro empieza a tener sentido cuando estás muy cerca, cuando lo ves de lejos, realmente no funciona arquitectónicamente, no es una pantalla que está transformando, digo, para ser un símil, para los que conozcan la obra de Barragán, toda la poesía arquitectónica de Barragán tiene que ver con cómo cuando un muro da la vuelta, cuando empiezas a ver el volumen, él aplicaba colores degradados, entonces, esa sensación del volumen que se corta, en Barragán desaparece, ¿no? Y eso, yo aprecio mucho eso en los murales, creo que la, lo que decía O'Gorman, por ejemplo, de Velasco, que era un pintor abstracto y que él pintaba el espacio, en realidad no estaba pintando paisajes, creo que eso es más evidente en la pintura de Caballete que en los grandes formatos de O'Gorman, por eso y por mi particular gusto por la, por el preciosismo del corcito de O'Gorman aplicando el temple, es que prefiero, prefiero los formatos pequeños, pero ya dije que los muros de O'Gorman en las casas modernistas, como le conocía, tienen, tienen color en el aplanado, y esos colores sí transforman la lectura del espacio, ¿no? José Ramón, dirías tú que O'Gorman deja alguna escuela en la arquitectura o en la pintura, o es más bien un, por un artista que no tiene un legado en términos, no de su obra, sino de, que haya quien herede esa tradición, esa visión. Yo diría que no, porque la arquitectura funcionalista de su primera etapa mutó muy pronto y generó muchas otras escuelas que en México no tomaron, no tomaron raíces, no hay, es muy difícil vincular escuelas de arquitectura funcionalista posteriores a la influencia de O'Gorman, porque O'Gorman, sobre todo esta idea del paseo arquitectónico, creo que era la, su amor por las escaleras tiene que ver con esto, ¿no? Y la Casa Cueva también es un recorrido, es un paseo arquitectónico, atraviesas, recorres, subes, bajas la casa por todos los ángulos. Y la, y la segunda etapa, la etapa orgánica que marca con la Casa Cueva y la, el Magoacal y la Biblioteca Central de CEU, tampoco tiene escuela, porque es, es, es una técnica tan particular. O'Gorman sabía dónde conseguir las piedras, su padre fue químico y lo llevó por las minas del país. Entonces, para O'Gorman fue casi natural buscar estos materiales y llegar a esa técnica, que no lo mencionamos, pero también tiene que ver con una idea de, pues, si tú le quitaras los murales de piedra a la biblioteca, sería un cubo de concreto bastante espantoso, bastante horrible, ¿no? Los, esta piel que se, que se mimetiza con el edificio, es lo que lo convierte, es probablemente el edificio más conocido en México internacionalmente. Y, 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 y lo que lo hace singular es esta función de, de, del arte mural, en mural Petro, adosado a un arquitectónico, un volumen arquitectónico que, que por sí solo no tendría ningún valor, ¿no? Entonces, eso tampoco puedo decirte que haya tenido, que tenga ecos hoy, aunque en México hay mucho muralismo, se sigue haciendo, pero no con esta intención, mucho menos con estas técnicas y materiales, ¿no? ¿Te parecería a ti, José Ramón, que la obra de O'Gorman está suficientemente valorada, reconocida, hoy en México? No, no, para nada, no, yo, yo diría, para mí, en mis jerarquías hay dos arquitectos fundamentales del siglo XX mexicano, que son O'Gorman y Barragán, Barragán en los ochentas, curiosamente los dos tienen una crisis y dejan la arquitectura, Barragán por otras razones, y se dedican a la especulación inmobiliaria, y O'Gorman se dedica a la pintura, pero los dos fueron desconocidos, ignorados por sus contemporáneos, en las escuelas de arquitectura, yo cuando estuve en los ochentas, nunca me hablaron de O'Gorman, de Barragán sí, pero con un poco, con desprecio, porque todavía no había tomado el furor internacional del Pritzker, y este, entonces yo creo que en México el malinchismo aquí aplica perfectamente, ¿no? Estas dos figuras centrales, y en el caso de O'Gorman también es que era una persona, por lo que se lee y los testimonios de sus amigos, una persona complicada, que le gustaba más bien, aunque tenía muchísimos amigos, no era un tipo que negociar o que aceptara, digamos, flexible, ¿no? Entonces, me imagino que los arquitectos, hay un discurso muy famoso del de 1933, no recuerdo exactamente el foro, creo que fue en la Escuela Nacional de Arquitectura, en la que había varias facciones de cómo debía ser la discusión sobre cómo debía ser la arquitectura mexicana, y O'Gorman era de los radicales, ¿no? Ese discurso es incendiario, cómo de veras le tira a la academia y a la, y era un joven de 29, 30 años, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, desde luego que no, no, no tiene el reconocimiento que se merece, y me parece que esta exposición, pues empieza reconstruyendo por lo menos esta casa cueva que estaba perdida, perdida en fotografías por todas las horas, esa maqueta y los planos que se tuvieron que hacer para hacer la maqueta, pues ya es una información que les recomiendo que lo busquen, está todo en línea, porque eso empieza a recuperar y a, y a, y a poner a O'Gorman en, en el sitio que le corresponde, ¿no? Sin embargo, su obra es parte de la Ciudad de México, de Pátzcuaro, su mural de Pátzcuaro, pues es inevitable, y Robert está ahí, es una referencia, camina uno, va uno a la ciudad universitaria y ve la biblioteca, camina uno por Paseo de la Reforma, y en Paseo de la Reforma está en uno de los famosos bancos, este, en su mural, este, no, en el aeropuerto, su mural del aeropuerto, en el castillo de Chapultepec, sus murales, en San Ángel, pues su obra arquitectónica, o sea, esta ciudad, o muchas de las señas de identidad de esta ciudad, no se explicarían sin él, ¿no? Y a pesar de eso, efectivamente, tú dices, no hay el suficiente reconocimiento. Sí, así es, no, no, digo, yo, 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 como somos apasionados de él, pues conocemos, yo, que extranjeros que vienen a México, exactamente mis peregrinajes son esos, los llevo a ver estas cosas que estás describiendo, y salen fascinados, no es algo que, pero mi impresión de haber estudiado la arquitectura, y haber buscado libros que son muy difíciles de conseguir, hay pocos estudios críticos de los de Aida Rodríguez Pampolini, que era contemporánea de él, y amiga crítica de arte de los setentas, pues desde entonces ha habido poquísimo, o sea, este, este texto que da pie a la exposición de la Casa Córdoba es una tesis doctoral que se hizo en España, entonces, y no ha circulado, no ha sido publicada, en los círculos de arquitectura, pues, la conocemos, pero no se ha publicado, no, o sea, son veintitantos, treinta años de realmente no publicar libros sobre, sobre la obra de, o sea, surgen libros de pintura, algunas cosas, pero nada, nada que aborde con una perspectiva nueva, la obra de Barragón, digo, la obra de Gorman, y con, con todas estas contradicciones y descubrimientos de los que hemos estado hablando en estos breves minutos, ¿no? Pues, ojalá que este programa sirva para difundir su obra, su trayectoria, muchísimas gracias, José Ramón, por estar con nosotros el día de hoy. Encantado, Luis, un placer. Y amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que entra, aquí en Cruz de Palabras por Televisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!